San Diego tiene casi 1.5 millones de habitantes, pero turísticamente hablando, las personas no solamente llegan aquí en busca de playa o para descansar, algunos llegan en busca de la casa del terror, porque quieren vivir en carne propia, la sangre y el pánico. Las cámaras de Al Extremo viajaron hasta San Diego, California para conocer y entrevistar a Rose McKamey. Dueño de un lugar tétrico, sangriento, extremo, y Rose es el propietario de la casa del terror, un lugar donde los gritos de horror retumban por todos lados. Pero llegar hasta aquí no es fácil, las personas primero son enviadas a una locación secreta, donde serán tratados peor que animales. La gente tiene la cara cubierta, amordazados, los sumergimos en agua sucia, eso es antes de hacer el recorrido. Pero es aquí donde comienza lo mejor, las personas después son transportadas hasta una bodega, donde la sangre correrá y se convertirá en su peor enemigo. Al llegar, a esa gente valiente simplemente le espera una terrible odisea. Luego los ponemos dentro de un contenedor lleno de agua fría, claustrofobia, tienes pánico, estás gritando, te estás congelando. Muchos han solicitado la clausura de lo que es hasta hoy la casa del terror más espeluznante y extrema del mundo. Vómito, sangre y contacto directo con animales son solo algunas de las atrocidades que ocurren aquí, con la única intención de desafiar la condición física y mental de las personas. Los sumergimos en agua donde hay anguilas, están en tu cara, son animales feos, ellos respiran cerca de ti. A la gente también le encerramos en un contenedor con 149 tarántulas, escorpiones, animales venenosos, además hay víboras. Ratas. Y mientras estos animales están cerca de ti, la gente desesperada intenta encontrar la salida. Para poder ingresar a la casa del terror, las personas tienen que firmar una cláusula que especifica en pocas palabras que pones tu vida en sus manos y por más que ruegues y supliques tu salida, no será permitida a menos que haya alguna condición extrema de salud, física o mental en el juego. La gente no puede decir una mala palabra, si lo haces iremos tras de ti. A las personas también las colocamos dentro de un ataúd, los enterramos 12 pies bajo tierra, hasta que ellos salgan por sí solos. Tienen que encontrar la manera de salir rápido, porque la luz y el aire es limitado. El recorrido por esta casa del terror ha cambiado a lo largo de los años. Actualmente dura en promedio de 8 a 10 horas, dependiendo de la velocidad a la que vayas. Cumpliendo los recorridos y hazañas, irónicamente nunca nadie ha finalizado este macabro y sangriento recorrido. En San Diego, California, Jacqueline Llamas, al extremo.